Desde muy temprano comenzaron a llegar a la Plaza de Armas las parejas que se motivaron a participar en el gran encuentro de baile nacional. Y el centro de la comuna se llenó de color y música, dando así inicio a las actividades de celebración de un aniversario patrio más. Se bailó por más de tres horas con los acordes de los mejores grupos de Chile, como Maigüen de la localidad de Los Ángeles, los Roblerinos de la comuna de Linares y Coros de Chile de Buin. Así lo destacó la delegada del Club de Cueca Tierra Querida, Ruth García, donde se destacó principalmente la participación de la comunidad. Hemos tenido una gran afluencia de público y también de pareja durante toda la mañana. Ya llevamos tres horas bailando y no queda un ratito todavía, así que tuvimos los mejores conjuntos folclóricos de Chile, el mejor animador y este gran apoyo que prestó el alcalde y la municipalidad. Gran Cuecazo es una actividad que ya se realiza hace tres años en la comuna y tiene por finalidad que todas las personas que gustan de nuestro baile nacional tengan la oportunidad de bailar, aunque no cuenten con el traje típico o sean bailarines profesionales. Que aquí pueda bailar toda la gente, tenga o no las condiciones, distinto a un campeonato de cueca, donde tiene que ser dentro de cierto requisito. Aquí no, aquí baila toda la gente que quiera bailar. Ustedes lo han visto, lo han visto con tecnología típica, ya han venido dueños de casa, han venido gente trabajadora, han venido de todos los estamentos de la comuna, así que estamos muy contentos por el resultado. Aunque durante estas tres horas se produjo una rotación de participantes, donde hubo varias parejas que bailaron toda la mañana, entusiasmado con la música que amenizaron los grupos folclóricos. Bien, buenas. ¿Desde cuándo que bailas cueca? Desde los cuatro años. ¿Y te gusta tener alguna pareja para bailar? Sí, somos amigos así, bailando cueca, somos amigos de pareja, porque las parejas de esta es mi prima y mi prima vale. Ya, ¿y te gusta bailar? ¿Vienes con amigos bailando? Sí. El tercer año que ya participo en el cuecazo, es una actividad muy importante para la ciudad, yo creo que ya está enmarcada dentro de las actividades del medio de la patria, así que, viernes, un poco cansado nomás por el tiempo, pero a buen tiempo buena cara, porque el día estuvo espectacular, mucho calor, pero, y ver este marco de gente con traje, gente que se baila igualmente, la decoración, los tres grupos fabulosos que trajeron, así que, yo creo que un buen regalo para la ciudad, para comenzar la fiesta patria. Esta es la iniciativa de la nueva administración municipal. ¿Hay ganas de la gente de participar en este tipo de actividades? Sí, le gusta, le gusta harto, y aquí se baila mucha cueca. Y esta es la prueba. Este próximo domingo 15, se realizará la misa a la chilena en la iglesia de Almendral, por ello, la invitación es a toda la comunidad a participar, la idea es que puedan colaborar con algún producto no perecible, que será entregado posteriormente a aquellas personas y familias que más lo necesiten y que forman parte de las obras sociales de la iglesia.